¿Y si te quedas un meteorito cuando salas a la calle? ¿Qué es lo natural del ser humano? Hay gente que dice que se puede hacer la matemática, que es muy difícil. ¿Qué es lo natural del ser humano? Vamos a comparar, por ejemplo, un ser humano con un perro. Su colita, su orejita, parece un demonio y una cabra, pero bueno. A ver, ¿qué es lo natural de un perro? ¿Para qué está hecho un perro? Para que lo cuide. ¿Cómo? ¿Que lo cuide quién? El que lo tiene. Un perro ha evolucionado del lobo. Había lobos que seguían a los seres humanos para recoger la basura que dejaban y se la comían. Poquito a poco se fueron relacionando mejor, hasta han llegado a ser perros. Y lo que hacen muy bien los perros es, por ejemplo, oler. O huelen cualquier cosa y van a por ellos. Las drogas, las huelen y te pillan fijo. ¿Qué más puede hacer un perro? Ir por la caza. Mi perra la echaron porque no iba por la caza. Se quedaba por ahí. Cogía y la soltaba y ya está. Eso es lo natural a un perro. Un perro puede correr. Le sirve. Puede comer. Puede beber. Puede jugar. Un ser humano también puede correr. ¿Sí o no? Puede comer. Puede beber. Puede jugar. ¿Qué puede hacer un ser humano que no puede hacer un perro? Voy ahí a lo que voy. Un perro puede jugar con una pelota. Un ser humano también, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer un ser humano que no puede hacer un perro? ¿Qué es pensar? Pensar a un nivel de abstracción que no puede un perro. Un perro... Hay perros que suman, ¿eh? Ojo, cuidado. Los perros seguían por su instinto, no por el pensamiento. Bueno. Perros saben mucho. Hay perros que suman y todo. Piensan con un nivel de abstracción que no puede. Entonces, lo natural de un perro es oler e ir de caza. Y lo natural de un hombre, de una persona, perdón, es pensar. Esto es lo natural. Nosotros somos curiosos por naturaleza. Y lo natural del ser humano es hacer esto. No salir a jugar con una pelota al campo no es lo natural. Eso lo puede hacer un perro. Correr lo puede hacer cualquiera. Un animal también. De hecho, cualquier guepardo corre más que un hombre. Comer, beber. Entonces nosotros, por un lado, tenemos algo que no es común a los animales. A los mamíferos. ¿Vale? Pero tenemos una característica que nos distingue de todos ellos. Que es la inteligencia. Y la inteligencia no es saber hacer las cosas. Sino es ser curioso. Cuando eres curioso, desarrollas la inteligencia. Y hemos llegado hasta aquí y mucho más allá. Entonces, si tú eres un ser humano, esto es natural para ti. Puedes jugar al fútbol. Claro. Pero esto también lo puede hacer un perro. Que es muy divertido. Por supuesto. También lo puede hacer un perro. ¿Qué es lo que hace que jugar al fútbol sea más divertido para un ser humano que para un perro? ¿Qué es lo que hace que para un ser humano sea más divertido jugar con una pelota que para un perro? Las reglas. La competición. El mejorar. Eso no lo hace un perro. Un perro no piensa, voy a entrenar a jugar a la pelota. El perro lo hace y punto. Pero sigo diciendo que un perro puede jugar a la pelota. Y un ser humano puede hacer esto que no hace un perro. Entonces, cuando tú haces esto, estás haciendo lo que haces tú naturalmente por ser un mamífero. Pero es que yo soy un poco más que un mamífero. Yo. Otro, pues ya veremos lo que son. Esto es lo natural. Lo que hacemos porque somos humanos. A ver cómo te queda. Si pongo esto. ¿Cómo te quedas? Te tienes que saber bien las propiedades de las potencias. ¿Vale? Y las propiedades de las potencias dicen que A elevado a M por A elevado a N es igual a A elevado a M más N. Lo único que he hecho aquí es aplicar esta regla al revés. ¿Vale? Para acá. Y luego te tienes que saber otra regla, que es que A elevado a menos N es lo mismo que 1 partido A elevado a N. De modo que yo puedo escribir esto así. 3 elevado a menos 1 es un tercio. Y 3 elevado a menos 2 es un noveno. 3 elevado a 2 es 9. ¿Cómo te ha quedado? Fría. ¿Otra manera de verlo? No, no. Voy lento. Podría ir mucho más rápido. Otra manera de verlo. La regla de la división. Cuando están dividiendo, se restan, ¿no? Entonces, si aquí tengo 3X elevado a menos 1. Si lo pongo al revés, yo podría poner que esto es 3 elevado a X partido 3 elevado a 1. ¿Sí o no? A lo más así lo ve más rápido. Y esto es 3 elevado a X partido 3 elevado a 2. Yo he hecho dos pasos, lo he separado y luego he aplicado estas reglas. Pero yo lo que quería era que vieras las tres reglas. ¿Que esto te parece más fácil? Pues lo haces así. Y te saltas esto. ¿Vale? ¿Cuál te parece mejor? ¿Esa? ¿Eh? O sea que no te está enterando de nada. Es que va tan rápido que no va. Que no, que no voy rápido. Estoy parado. Ahora voy a esperar hasta que te entere. Míralo. No sé por qué. Ahí está. 3 elevado a X menos 1 y ponen 3 elevado a X por 3 elevado a menos 1. Te lo he explicado. La regla de las potencias. Te he dicho. Pero como no estás. No, no estás. No te sabes esta regla. No te la sabes. Si te la supieras no tendrías ningún problema. Lo que he hecho es pasar de aquí a aquí. Y de esta manera lo que he usado es esta propiedad. Que cuando están dividiendo. Se restan los exponentes. O mejor lo voy a poner así. A elevado a M partido elevado a N es A elevado a M menos N. Y ahora me queda algo fácil, fácil. Los matemáticos son así. ¿Qué harías tú si tienes una casa que se está quemando? Echarle agua. Echarle agua, ¿no? Vale. ¿Qué harías tú si tienes una casa que no se está quemando? Vale. Pues un matemático lo que haría sería quemarla y usar el paso anterior. Como ya sabe qué hace cuando se está quemando. Si tiene una casa sin quemar se la quema. Y ya hace lo que ha hecho antes. ¿Qué? No pillas el chiste, ¿no? Un matemático. Esto ya lo hemos hecho antes. ¿Vale? Entonces lo que intenta es reducir un problema que no sabe a un problema del que ya tiene la solución. Si ya tiene la solución de una casa quemándose, si tiene una casa la quema y ya sabe lo que tiene que hacer. Que aplica la fórmula para despejar la ecuación, ¿no? Ahora, ¿qué hemos hecho antes con un ejercicio como este? Pues aplicar una letra. Vale. He hecho, sí. Lo mismo que antes. Ahora tengo la casa quemándose. Pues ahora les doy agua. 3 elevado a x igual a t. Me queda. t menos t partido 3 más t partido 9 igual a 21. ¿Vale? Vale. Y ahora esto es una ecuación de primer grado. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Bien. 9 entre 1 es 9. 9t menos 3t más 1 igual a 9 por 21. ¿Cuánto es? 189. Me queda 7t igual a 189. Y 189 entre 7 es 27. Así que t vale 27. Y como t es 3 elevado a x. 3 elevado a x tiene que ser 27. ¿Qué número? ¿A qué número hay que elevar 3 para que dé 27? 3 por 9 es 27. No. Elevar. 3 por 9 es 27. O sea, 3 por 3 es 9. 9 por 3 es 27. ¿Vale? Bien. Que no te sabe.